La rendición de cuenta del Tribunal Supremo Popular está marcada por la profunda reforma judicial en marcha en el país, con la aprobación por la Asamblea Nacional de Leyes que complementan aspectos esenciales instituidos en la Constitución. En sentido autocrítico, Ferro subrayó que aunque el sistema de tribunales populares resolvió casi el 90% de los asuntos recibidos el pasado año, es una insatisfacción los 7.800 casos en los que se produjeron dilaciones por diversas causas. Porque el tema de la agilidad en la justicia es uno de los elementos claves para que la justicia se imparta con calidad. Y también Martí decía, en la justicia no cabe demora, y quien la demora la vuelve contra sí. Asimismo subrayó que el proceso es un movimiento político ideológico para impulsar las principales tareas y fortalecer los aspectos de la calidad en la gestión jurisdiccional. Agilidad, cumplimiento de garantías y derechos, decisiones justas, acertadas y bien fundamentadas y argumentadas, cumplimiento efectivo de las decisiones y transparencia en el actuar de los jueces y de los funcionarios de los tribunales. Esos son los elementos, porque si no tú hablas de calidad, la calidad en abstracto. Esa es la calidad en concreto. Por su parte, Gerardo Hernández Nordelo subrayó que es un propósito estrechar más los vínculos de trabajo con el sistema de tribunales populares en todas sus instancias. Es grande la labor que tenemos nosotros en los barrios relacionada con, cito el ejemplo, con la atención a los familiares de personas que cumplen sanción, con la reinserción de las personas que salen de nuestras prisiones y deben reinsertarse en la sociedad, la atención para que no vuelvan a delinquir, etc. Pues ahí el trabajo es estrecho y seguirá siendo cada vez más. La rendición de cuenta del presidente del Tribunal Supremo Popular ante la Coordinación Nacional de los CDR, ejercicio útil y aportador que refuerza el carácter democrático de la justicia judicial cubana. Sin Castillo para el Sistema Informativo.